Enrique Bumburi no quiso colaborar con Antonio Cardiel en la biografía del grupo Héroes de Leyenda. Quiero que vean las razones por las que dijo no, la opinión del escritor al respecto y de los demás integrantes de la banda ante su negativa, así también como Antonio Cardiel tuvo la destreza de continuar el proyecto a pesar de su ausencia. Vean estas interesantes declaraciones. Bueno, la época que tuve relación con él, que fue del 85 al 96, era un tipo excelente, o sea, la imagen que él da es muy distinta a la realidad, no solamente por la imagen que transmite, sino cómo se le critica, cómo se le criticaba en los medios, era poco menos una especie de vivo inalcanzable, una especie de guapera rubio para niñas, era un tipo excelente, yo con él os comentaba que tenía muchísimas charlas, hablábamos de literatura, de lo divino, de lo humano, era un tipo que tenía muchísimas inquietudes culturales, no hablabas de charradas con él, o sea, era un tipo que podía hablar de filosofía, de literatura, de lo que te daba la gana, era un tipo muy formador. Yo, por ejemplo, que soy un gran lector, y ya veis que tengo aquí detrás una parte de mis libros, pues con él no tenía ningún problema para hablar, de muchísimos autores de literatura, de cine, le encanta el cine, le encanta la música, el teatro, un tipo que es muy culto y que era una excelente persona. Por lo que pude intuir en los contactos que tuve con él, que tuve con él a través de correo electrónico, yo creo que sigue igual. Yo recuerdo que el primer correo que le envié, Enrique, soy Antonio, hostia, ¿cuánto tiempo? Quiero escribir un libro sobre vosotros y quiero hablar contigo. Antonio, qué alegría, cuánto tiempo, una raza enorme, un alegrón al saber de mí después de tanto tiempo, ¿no? Yo te digo que yo creo que es un tipo muy inteligente, muy listo, que tiene una carrera muy sólida, es un gran artista y es una gran persona. Otra cosa es con lo que trasciende a través de su imagen personal, los medios de comunicación. Siempre se le ha tenido mucha tibia a Enrique, mucha tibia, desde como era el cantante y era un poco el líder de la banda y la imagen del grupo, siempre se ha tildado como un tipo insoportable. Y mucha gente a mí me dice yo, mira, lo que no aguantaba de él es que era Enrique Bumbo, disfrutaba. Es cierto. No lo soportaba. Mucha gente que dice, despedido, pues te has equivocado totalmente porque era una persona absolutamente asequible y absolutamente culta y con una charla magnífica. ¿Qué pasa? Que bueno, las imágenes se crean y se crean estereotipos y con eso se quedó el hombre. Es un artista que le encanta el directo. En directo yo siempre lo he calificado como un animal de escenario. Es que es un frontman de primera línea internacional. Yo recuerdo que en Alemania, por ejemplo, cuando estudiaba el tema de la repercusión de la banda en Alemania, me decían que en esos años, en el 92-93, no había un cantante en Europa del mismo corte. Ya se daban cuenta de la fuerza que tenía Enrique en el escenario, que era un animal. Cantando, arrojándose al público, actuando, moviéndose por el escenario. Siempre ha sido un gran artista. Sigue siéndolo. Entonces, claro que él arrastra el pasado que arrastra, ¿no? Sobre todo porque el pasado de héroes terminó de una manera bruta y un tanto dramática, ¿no? Si hubiera terminado de otra manera, quizá no hubieran preguntado tanto, ¿no? Yo creo que uno de los peajes que él paga de su pasado es esa ruptura dramática que tuvo el grupo en el año 96. Si el grupo se hubiera separado amistosamente después de una larga carrera de discos y por agotamiento, pues quizá no hubiera pasado esto, ¿no? Al haberse separado de esta manera un tanto dramática, pues siempre le preguntan lo mismo. Yo lo primero que me dije a mí mismo es que sin los cuatro no hacía el libro. Y cuando Enrique me dice que sí, en agosto del 2018, me lanzo a escribir el libro. Y cuando Enrique me dice que no, al final, en abril del 19, yo tengo ya mucho camino recorrido con los otros tres. De tal manera que tengo tanto camino que no puedo dejarlos en la estacada a los otros. No puedo decir, ahora como Enrique me dice que no, nos vamos todos a la porra. No, consulté con ellos, me dijeron que los otros tres me dijeron que por ellos podíamos seguir adelante. Y le dije a Enrique, bueno, tú no estás, pero yo sigo adelante. Y me dijo, bueno, a lo que tú creas conveniente y hasta hoy. Quiero decir, no ha habido... Tampoco fue una ruptura dramática ni... No, a mí me fastidió, claro, como puedes comprender, contar con él y decirme que en la última hora me fastidió. Pero bueno, me re hice y suplí su ausencia con la cita y quedamos en correos electrónicos que nos cambiamos, quedamos como antes. Y damos una razón espléndida. Oye, Enrique, entiendo y comprendo tus razones y que tengas mucha suerte en tu vida. Y él igual, pues que tengas mucha suerte y listo. Las razones, yo creo, las intuyo. Con él está muy cansado. Y que pregunten siempre por lo mismo. Él tiene una carrera musical excelente. Es lo que pasó en aquel momento. Estaba en una gira y decidió esperar. Quiero decir, está cansado de que le saquen el tema de héroes siempre. Lo ha dicho ya, lo he explicado varias veces. Bueno, él ya ha hablado. Le cuesta hablar de aquello. Les cuesta a todos. Es un ejercicio difícil, según en qué momentos. Pero yo creo que la razón fundamental es que él se creía que con una tarde íbamos a solventar la papeleta. Una entrevista, tú sabes muy bien, una entrevista de una hora, dos horas, cuatro horas. Es una maravilla. Con un autor como Enrique, cuatro horas de charla. Pero yo llevaba 30 horas. Cuando yo le pido que vuelva a entrar en el proyecto, llevaba 20 o 25 horas con Juan, 20 o 25 horas con Pedro y 30 o 35 con Joaquín, en nueve meses de trabajo. Y claro, yo no me podía conformar con cuatro horas con Enrique Bumburi. Hubiera quedado completamente coja su participación. Yo le pedí, dándome cuenta que le pedía mucho, le pedí 15 horas. Cinco días a tres horas. Y me dijo que sí, en un principio. Pero a última hora, pues no sé por qué, me dijo que no le apetecía y que no tenía ganas de volver a recuperar o a volver al pasado. Bueno, fue yo creo que esa falta de entendimiento en cuanto a lo que él pensaba que debía darme y lo que yo le pedía. Y esa saturación por el tema de héroes. Y ese querer siempre ir hacia adelante y no mirar hacia atrás, que me explicó que era su divisa de comportamiento artístico. Bueno, ya te digo que yo seguí adelante y creo que suplí dignamente su ausencia con la cita de sus palabras en prensa y revistas. Solamente lo he hecho en falta, realmente, en el año 96. El libro habla de la época juvenil de cada uno de ellos, de cómo se forman las bandas en Zaragoza que les dan el aliento primero musical, de cómo forman luego el silencio, del año 84 hasta el 96. En el 95, Enrique escribió un diario de la gira del 95. Es decir, hasta diciembre del 95 hay mucho material suyo, que yo he utilizado citando. En el 96, como empieza el grupo en febrero a explotar, desaparece. Prácticamente ya no dice nada y nunca ha dicho mucho sobre cómo se disuelve el grupo y por qué. ¿Y qué pasó en Tijuana aquel día de febrero? ¿Y qué tenía en la cabeza él? ¿Y por qué expuso él así esas exigencias, sus compañeros? De esto no ha explicado nunca nada. Y es el único capítulo del libro, que es el último, en el que yo noto que Enrique falta. Y tengo que especular un poco sobre por qué lo hizo. Lo que luego me contaron los músicos, ¿no? De sus desplantes, de sus intentos de abandonar la banda o de... Bueno, en todo caso yo también quiero decir que tampoco tenía una obligación contractual de seguir eternamente con el grupo, ¿no? Los grupos funcionan entre personas. Son personas que unos entran, otros salen. Y claro, pero ¿qué pasa con héroes de silencio? Que si se va Pedro, pues a lo mejor no se nota tanto. O si se va Joaquín, hay que buscar un bajista. Pero si se va Enrique, ¿qué hacemos con héroes de silencio? Héroes de silencio se derrumba automáticamente, si enrique Bumburi. Por lo tanto, si es verdad que él tenía esa función de tener tentaciones de hacer una carrera o en solitario o irse con otra banda que tuvo sus veleidades al principio, pero también es verdad que no tenía ninguna obligación de continuar, más allá de los contratos que iban firmando, y que no tenía, no sé, y que se hizo imprescindible muy pronto. O sea, en la historia del grupo yo creo que en los primeros años no se ve tanto, pero a partir de que la EMI lo utiliza como imagen del primer LP, ya se convierte en un personaje imprescindible para los medios, para los fans, para todo el mundo. Es como vas a prescindir de él. Es un poco una mezcla de cosas, de su volumilidad y de su no saber enfrentarse, como lo reconoce, a los problemas, que fue uno de los grandes asuntos de la banda que nunca resolvieron bien. Yo creo que es un artista de primera línea, tiene que aguantar lo que le pregunten y tendrán que responder más o menos siempre a lo que le pregunten a los periodistas, sea de estos, sea de su carrera, sea de héroes o de lo que sea.